Muy bien, la selección argentina ya se está preparando para el partidazo que se va a jugar mañana en la Bombonera a las 21 horas contra justamente la Celeste, contra Uruguay. Y claro, sabemos de que la selección argentina está en la tabla arriba, con 12 puntos. Está muy relajada. Es inmejorable, hay que decirlo. Y esta vez la noticia nos hace hablar de Dibu Martínez. Lo interesante es porque fíjese justamente cómo es el momento que atraviesa la selección y cómo después de la conquista en el Mundial de Qatar, el conjunto que dirige Lionel Scaloni volvió a salir, sí, justamente a la cancha por una competencia oficial. Y el resultado está a la vista. Así es, como decíamos, entonces cosechó los 12 puntos en los primeros cuatro partidos de estas eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa Mundial 2026 que se va a jugar en los Estados Unidos, México y Canadá. Pero decíamos hace instantes, están relajados, están tranquilos, están disfrutando y lo vemos, ¿no? Allí está como ya es un clásico. El plantel se reunió para disfrutar de un asado. Esto la noche previa a la última antes de salir a jugar en nuestro país y el que apareció fue allí el Dibu Martínez. Exacto. En unos videos, de hecho, que publicó el propio arquero campeón del mundo, se lo ve, se lo puede ver junto a la parrilla del quincho que tiene allí el predio de la AFA en Ezeiza. Bueno, ahí reunidos todos, por supuesto, como decíamos, esto en la antesala, ¿no? Comiendo, tranquilos, disfrutando, relajados. Sobre todo porque en estas eliminatorias van muy bien, como decíamos, están posicionados con 12 puntos allí arriba en la tabla. Le sigue Uruguay, que está segundo como escolta, por decirlo de alguna manera. Y que mañana se van a enfrentar, entonces, ahí en la bombonera partidazo, reiteramos, 21 horas. Que, por supuesto, a lo largo de la programación de Canal 26 vamos a estar con más detalles y seguramente también mañana. Pero bueno, de esta manera disfrutaban, Andrés. Ahí está, ¿no? Creo que si este es el ritual que hacen, por supuesto, previo a cada importante partido, no me molesta ni un poquito. ¿Cómo estás, Dieguito, esto?